Hola, soy Ray Lewis, fui uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Ocupo un lugar importante tanto en la historia de la fisiología como en la de la matemática de manera independiente al trabajo de Newton. Desarrollé el cálculo infraestimal. Inventación es la que se emplea desde entonces. También inventé el sistema binario, fundamento virtual de todas las arquitecturas de las computadoras. Hice contribuciones a la tecnología y anticipé notaciones que aparecieron más tarde en la biología. Medicina, geología, probabilidad, psicología, ingeniería y computación. Hasta el momento no se ha realizado una edición completa de mis escritos y por ello no es posible aún hacer un recuerdo integral de mis logos.